¡Hey! ¿Cómo están? ¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! De entrada, bienvenidos a este nuevo episodio de Prox and History. Hoy, como lo vieron ya en la miniatura, hoy platicaremos de Alejandro Magno, Macedonia, Turquía y otras más cosas. Este capítulo, como es muchísimos datos de Alejandro Magno, este capítulo lo vamos a dividir en dos. Así que, hoy vamos a llegar a una parte y en el siguiente episodio, pues van a ver la otra parte del imperio de Alejandro Magno. Así que, pues me gustaría comenzar, pero como saben, hoy tenemos nuestro Truck Renault. Aquí lo tenemos. Ya somos rango 25, nivel 25, nivel instructor, aquí en el Trucks and History. Es que iba a decir, en el Euro Truck Simulator, que ahora estamos en el Euro Truck. Recuerden que cuando estamos en Estados Unidos, pues es el American Truck. Hoy es el Euro Truck Simulator 2, ¿no? Con volante, cam, paleta de cambios, este, todo esto, ¿no? Esto, después aquí en la descripción les pongo el volante y todo, pues es un Logitech y demás cosas. Pero bueno, este, vámonos a darle, chicos. Ya tenemos nuestro trayecto, nuestra carga. Ahora, listo para partir. Yo creo que de una vez vamos a poner combustible al camión para ya no hacer paradas. Mientras, el que guste ir al baño, ya saben, aquí está. Ahí está la tiendita de conveniencia de esta gas de Luke Oil. Vamos a poner freno de mano, apagar el motor, neutral. Y entonces sí, vamos a echar gasolina, chicos. Ahí está. Bueno, ya saben, aquí los espero. El que quiere ir al bañito, con todo gusto. Listo. Oigan, ¿saben por qué en Europa los camiones son así, cortos? Ahí está, listo. Ya echamos la gasolina. ¿Ya? ¿Ya no hay más? Ah, depósito está lleno. Ok. Bueno, vámonos hacia adentro del camión. Y bueno, súbense. Vámonos a otro road trip aquí en Trucks and History. Muy bien. Vamos a recoger nuestra carga. Estamos muy cerca de nuestra carga. Así que vámonos a salir por acá. Y listo. Hoy es un gran capítulo. Estoy feliz por el capítulo que les traigo. La verdad es impactante la historia de el gran Alejandro Magno. Los que saben un poco también de su historia, pues no me dejarán mentir. Esté preparado para girar a la derecha. No soy historiador, soy aficionado a la historia. Me gusta la historia. Y finalmente, esas investigaciones que hago, me baso en libros, me baso en personas historiadoras. Trato de evitar Wikipedia, para los que se lo preguntan, aunque de verdad en Wikipedia hay buenas cosas, ¿no? Mientras sepas ir a la referencia, buscarle y así. Este, bueno, muy bien, chicos. Pues aquí estamos ya. Hoy vamos a transportar 16 toneladas de alubias enlatadas. Así es, alubias enlatadas. Este, vamos a transportar desde Bucarest, en Rumanía. Aquí estamos, hacia Istambul, en Turquía. ¿Por qué vamos a Turquía? Obvio, obvio, estamos con el tema del gran Alejandro Magno. Solamente porque nuestros amigos de Eurotruck Simulator, de SSO Software, no nos han hecho Grecia. Pero, pues bueno, lo más cercano a toda esta zona donde Alejandro Magno tuvo su imperio, pues es Turquía. Así que, vámonos para allá. Originalmente, este capítulo, les aclaro, quería yo platicar de Turquía. Se me hace un país, una zona del mundo impresionante, más con todo esto. Pero, ay, espérame, espérame. Estoy aquí, no le apreté por estar platicando, ¿ya ven? No, le dije que quería la carga de alubias. Ahí está, ahora sí. Estamos acá, y queremos la carga de alubias. Y le digo, aceptar trabajo. Podemos comenzar. Podemos comenzar. Vámonos pues, chicos. Que hay mucha información que platicar. Y queremos que nos dé tiempo a gusto para platicarlo. Así que, siéntanse cómodos en esta cabina. Es aquí en el simulador. Es miércoles, 2.37 de la mañana. Vamos a llegar de día a Istambul. Así que, vamos al reversazo loco. Últimamente me estoy ya acostumbrando a manejar todo desde dentro del camión. El acoplamiento, miren, desde dentro del camión. A puro espejo. Y aquí es como si abriéramos la ventana y nos asomamos, miren. Y ya quedé choco. No, no entré. Prena. Vámonos más para acá. Ahí estamos. Eso. Ahora sí. Vamos para atrás. Reversa, reversa. Hay que alinear las llantas, miren. Alineas las llantas. De atrás con las de adelante. Y ahí estamos. Entra. Muy bien. Vámonos para afuera para que ven el acoplamiento. Cómo se elevan los patines de las cajas. Aquí no sé si está del lado derecho o del lado izquierdo de la manivela. Pero bueno, ahí le va. Apretamos la tecla T. Suben. Ahí se ven. Bueno, esto es de noche. No se alcanza a nada. Bueno, ya encendió la caja. Ya la vieron. Ahí está. Vamos a revisar. Todo esté listo. Intermitentes. Vamos a ver. Intermitente izquierda. Intermitente derecha. Y por detrás no alcanzo a ver por qué. A ver, vamos a revisarlo bien. Vamos a bajarnos del camión. Salud. Nada. Y vamos a revisar aquí. Que todo esté correcto. A ver, aquí. Enciende direccional izquierda. Ahí está. Vamos a cruzarnos del otro lado. Pasamos por aquí. Y vamos a direccional derecha. Perfecto, chicos. Intermitentes. Detrás están las dos intermitentes. Todo bien. ¿Qué tal nuestro camión? Tan impresionantes, ¿verdad? Están súper detalladitos. Este remolque Kron. Bien. Pues después de haber hecho todas esas pruebas con las luces, estamos listos para arrancar. Y les comento. Hoy, déjenme decirles, estamos transportando alubias enlatadas. Y vamos, les voy a mostrar aquí el mapa. Y hoy estamos desde Bucarest hasta Turquía, Istambul. Bueno, Istambul, Istambul. Este, prácticamente es un trayecto corto. Son alrededor de 550 kilómetros. Y tenemos mucho, mucho, chicos, de qué platicar. Así que, vámonos rapidito en todo este camino. Vamos a regresarnos aquí al camión. Ya traemos, como vieron, ya traemos nuestro camión cargado. Déjenme apagar la torreta. No tiene caso. Este, y ahí está, ¿no? Ahí están nuestras luces. ¿Todo bien? Les dije que modificamos nuestro camión. Me encanta esto. Todos nuestros luces, vamos para adentro. Y vamos a continuar esto. Bueno, este, arrancamos directo porque hay mucha información. Recuerden, esta es la parte 1 de 2 de los capítulos. Veo este capítulo que es Alejandro Magno, Macedonia y Turquía. Obvio, pues, todo el imperio de Alejandro Magno, ¿no? Está por aquí, por verse. Por analizarse, por comentarse, por narrarse, por cómo lo quieran. Muy bien, aquí vámonos a la izquierda, chicos. Ahí estamos. Perfectísimos. Gira a la izquierda. Ok, giramos a la izquierda. Ahí está. Excelente. Muy bien. Bueno, aquí la chica del GPS nos va a ir interrumpiendo bastante, así que... Estoy preparado para girar a la izquierda. Ven. Así que disculpen, pero sí es importante que nos vaya... Gira a la izquierda. Luego me clavo tanto en el diálogo que se me olvida dar vueltas. O doy vuelta para la derecha cuando es para la izquierda. Vámonos para acá. Pues aquí como que con permiso. Espero que se detengan aquí los amigos. No sucedió un accidente. Vámonos, velocidad 10. Recuerden que todo esto lo estamos manejando manual. Con splitters. Splitter 1, splitter 2. O lo que es lo mismo. Velocidades altas, velocidades bajas. La caja de cambio que tengo. O la palanca. Es con los cambios en forma de H también. Y eso nos permite echar más ganitas al camión. Que no se nos haga aburrido monótono. Entonces, ahí como vieron, le batallé. Splitter 1, splitter 2. Y hice todo un tema. Pero voy en velocidad 13. ¿Dónde la ven? Aquí la pueden ver en el tablero. Miren, ahí dice un 13 en el tablero. Y si no, acá del lado derecho. En el mapita que vienen allí. En la parte superior. Es como un resumencito. Donde viene arriba en qué velocidad voy. En color amarillo. Dice la número 13. Luego viene un camioncito. Y luego viene una bomba de gasolina. Bueno, ahí se indica lo obvio. La velocidad a la que voy, etc. Es una referencia rápida. Y o puedo irlo viendo aquí en el tablero del camión. Más mi GPS. Tom, tom. Que traigo acá pegado. Ya lo compré. El lado izquierdo. Recuerden, en el capítulo anterior no traíamos. Y les dije. Ay, ¿por qué no? No le ponemos un GPS a nuestro camión. Y bueno, ya hubo la oportunidad. Nos detuvimos. Y lo pusimos. En la rotonda coja la segunda salida. Así que, bueno. Muy bien, chicos. Pues, siéntense cómodos. Relájense. Vamos en este road trip. Hacia Turquía. En la charla alrededor de Alejandro Magno. Salga ahora. ¿Qué? Ay. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Por qué se atoró el camión? ¿Vieron? Algo pasó. Ay, ¿a poco fue el banquetón ese? Sí, es que es muy grande. A ver. Oigan, sí fue el banquetón este. Au, 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 au. Primer accidente de la ruta. Sal, sal, sal. Ahí estamos. Uy, me va a pegar. Uy. ¿Qué onda con los que manejan aquí? Otra vez. Espérense ya. Oh, esténse. Casi, casi, oigan. ¿Vieron? Qué cafres acá. Casi chocamos. Bueno, lo que sí les puedo decir es que las banquetas son gigantes. Y prácticamente detienen casi por completo el camión. No se suben a los banquetas en... Continúe a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Ah, ok. Bueno. O sea, si no se suben... En Rumania no se suben a los banquetas, muchachos. No se suben porque, pues, pues, algo pasa, ¿no? Algo pasa y se nos duele el camión y se nos frena y, pues, luego suceden accidentes. Bueno, ya. Serios. Bueno, chicos. Entonces, siéntanse cómodos. Atrás está el compartimento para que puedan hacer gala de un descanso. Ahí mero. Ahí está. Las sabanitas están limpias. Está todo desinfectado de COVID. Chicos, antes lo desinfecté. Lo llevé a limpiar a nuestro patrocinador pack. Por eso traigo mi plaquita ahí a la derecha. Bueno. Muy bien. Vamos a girar aquí a la derecha. Ya está amaneciendo. Miren, son 5 de la mañana. Giramos a la derecha. Súper bien. Ahí están. Y bueno. Alejandro Magno. Alejandro Magno les comentaba que prácticamente es el primero que intenta conquistar todo el mundo. Y prácticamente fue el primero, el primer europeo en fundar un imperio mundial que va desde el Mediterráneo hasta el otro extremo del mundo conocido, como en ese momento era la India. Así que convirtió a la guerra prácticamente en una misión sagrada. Y el señor pues iba conquistando tierras. Y cada que las conquistaba llegaba como un liberador. ¿Por qué llegaba como un liberador? Y por qué la... Ahora sí que la gente le... Miren, 33 toneladas pesa nuestro camioncito. Freno. Entregamos pasaporte. Que nos revisen la documentación. Splitter 1, Splitter 2. Metemos primera. Clutch. Soltamos el freno. Aceleramos. Clutch afuera. Ahí está. Según, tercera, quinta, séptima. Muy bien. Vámonos hasta décima. Porque no pesa tanto el camión. Sí la podemos armar. Miren qué hermoso amanecer ahí. Ay, qué onda con ese coche. ¿Qué no ve? Ya nos chocaron, chicos. 400 euros nos costó ese choque. Uf. Bueno, ni modo. Pero, pues, qué onda. Se me incrustó ahí el carro. En los riñones. Bueno, vamos a ver qué nos pasó. Daño 1% a nuestro camión. Nada al remolque y nada a la carga. Bueno, muy bien. Espero que será el último accidente de esto. Bueno, muy bien. Entonces, les estaba comentando que, ¿por qué? Porque llegaba como conquistador o como liberador, perdón. No como conquistador. Una vez que las conquistaba, llegaba como liberador. Y ese era su argumento para que se le unieran. Y, ¿por qué lo hacía así? Pues, porque realmente era su sueño. Y su sueño era tener un imperio en el que los pueblos vivan en paz bajo su gobierno. Por lo tanto, les proponía, les proponía su democracia. Como ya se hacía en ese momento en Grecia. Grecia ya escogía a sus mandatarios. El pueblo los escogía prácticamente. Ya tenían su democracia desde aquella época. Pero bueno, vámonos al nacimiento. Primero, vámonos en orden. Vámonos por partes, como dijo Jack el Destripader. Aquí vamos a dar vuelta a la derecha. Vamos a acercar aquí esto. Eso es. Bueno, aquí estamos entrando. Uy, aquí este tope se ve muy gachín. Vamos a pasarlo. ¡Ay, sí está duro el tope! Muy bien, listo. Rayos X ha sido satisfactorio. Puedes continuar. Muy bien. Pues, continuamos. Entonces, les decía, vámonos por partes. Vámonos por el nacimiento. El nacimiento de Alejandro Magno. El nacimiento de Alejandro Magno. Hay una leyenda detrás de toda esa. Miren el tren allá arriba. Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha. ¿Qué tal? Alejandro Magno nace con fenómenos naturales. Eso narra la historia, ¿no? En donde los dioses lo anunciaban así, con fenómenos naturales, con rayos. El dios Zeus lanzaba sus rayos para que Alejandro Magno naciera. Estamos entrando a Bulgaria, chicos. Ahí pueden ver. Estamos en la garita de control para acceder a Bulgaria. Vámonos. Metemos primera. Vamos a pagar aquí la cuota. Ahí estamos. Abonar 10 euros. Echamos 10 euritos. Vámonos, pues. Listo. Pues nace el 20 de julio del año 356 a.C. Ahí nació Alejandro Magno. Era de una familia real. Era el segundo hijo. Y se pretendía que él fuera el sucesor del imperio. ¿Dónde nace? Pues el hombre nace en Macedonia. Obvio, ¿no? En el reino de Macedonia. Miren, aquí entregamos el pasaporte. Todo en orden. Buen viaje. Gracias. Gracias, señores. Vámonos. Y ahora sí. Donde estamos? En Bulgaria. Ya salimos de Rumania. Y ahora vamos a Bulgaria. Muy bien. Pues. Esté preparado para salir a la izquierda. Continuando, les decía que es el segundo, el segundo hijo. Y prácticamente, este, su madre, de nombre. Y vuelva a girar a la derecha. Gracias. Su madre, de nombre Olimpia. Gira a la derecha. Le hace creer, en repetidas ocasiones, a Alejandro Magno, que su padre real es Zeus. Que ella fue concebida por Zeus. Y él, por eso es que tiene poderes de un dios. Para llevar a Macedonia algo. A la tercera salida. Ok, gracias, chica del GPS. A Macedonia, a algo mucho más grande. Mantente a la derecha. Obviamente, este, el mensaje era, tú no eres de este mundo, ¿no? Prácticamente. Por ser descendiente o hijo directo de Zeus. Este, Alejandro, por ende, se comparaba con los dioses griegos y quería superarlos a todos cuando era chico. Venera a Aquiles, a Aquiles y a su fiel compañero Patroclo. Como saben, este, él, pues, estudió mucho y, dentro de todo lo que estudió, pues, uno de sus principales libros era La Iliada, de Homero. Así es, señores. Si no la han leído, los invito a leerla. Yo la leí cuando iba, creo que, en preparatoria. La verdad, mi profesor de la materia que se llamaba Lectura y Redacción, este, nos obligaba a leer muchos textos. Entre ellos, este, La Iliada, de Homero. El Popol Vuh, lo recuerdo, también. Y, entre otros, casi intensos. Este, y la verdad, qué rico. Saludos a mi profesor. Creo que ni me acuerdo de su nombre. Hijo, no me acuerdo de su nombre, el profesor. Estoy tratando de acordarme. Roberto, Rodolfo, no. Roberto, creo que era Roberto. Muy bueno, la verdad. Exigente, señor, porque era lectura y redacción. Imagínense, íbamos en la prepa. Este, yo, la verdad, es que no tenía mucho el hábito de la lectura. Y, bueno, obligarme a leer La Iliada, de Homero, era así como, ¿por qué? Incluso creo que por ahí compré un resumen, un libro en resumen, y me cachó que había leído solo el resumen. Este, y me hizo volverlo a leer completo. Ay, bueno, toda mi historia. Yo ni me acordaba de eso, oye. Bueno, pero bueno, sí lo leí. Claro, pues, grande la historia. Me gustaría volverlo a leer y no lo, yo creo que no lo tengo, fíjense. Lo voy a leer. Lo voy a comprar. Este, bueno, regresando. Regresando al punto. Este, déjenme comentarles algo impresionante de esto. A los 13 años, tiene su papá, su papá se llamaba Filipo, que era el rey de Macedonia. Y a los 13 años, su papá lo trata de preparar en todo, ¿no? Mucho, pues, por mucho, ¿no? En estudios, en la parte militar, lucha, etcétera, etcétera, ¿no? Porque su papá lo consideraba, déjenme espejear aquí. Uy, aquí viene este. A ver, pásale, compadre. Vamos a pasarnos por acá. Listo. Me mantengo a la izquierda. Bueno, el papá, pues, le apostaba duro al hijo. Obvio, pues, él iba a ser el primogénito. Y le trajo, ni nada más, ni nada menos, de maestro a quien se imaginan. Bueno, yo ni me imaginaba, la verdad. Cuando lo leí, lo investigué y todo, se pone la piel chinita. Su profesor era Aristóteles. Sí, sí, sí. Ni nada más, ni nada menos. Aristóteles llega prácticamente a enseñarle el arte dramático, literatura, filosofía, geografía, ciencias naturales, medicina, entre muchísimas cosas más que Aristóteles le enseñó a Alejandro Magno. ¿Se imaginan ustedes siendo alumno de Alejandro Magno? Perdón, alumno de Aristóteles. Perdón, se me fue la mente. Este, alumno de Aristóteles. Ah, bueno. Creo que, así como como soy de ñoño, este, creo que, creo que estaría pegado al señor todo el tiempo. Este, me tendría que correr. Porque, es todo lo que le puedes aprender a un señor así, ¿no? Este, imagínense. Pero bueno, él lo tenía a los 13 años. Pues, no, bueno, imagínense ir en secundaria y tener como profesor a Aristóteles. Qué onda, ¿no? ¿A poco? ¿A poco no está así de guau? Bueno, pues, Alejandro Magno lo contó con él. Una gran, gran, gran escuela. Este, obviamente Aristóteles fue el que le inculcó el estudio por la, por esta obra, la Iliada. Y, a Alejandro Magno, pues, como les decía, era su personaje que, que, este, prácticamente, veneraba. Pues, era Aquiles, ¿no? Entonces, al final, la tumba de Aquiles, él sabe que, que la tumba de Aquiles está en territorio persa. Y, pues, es una razón más por qué ir contra los persas. Pero bueno, al rato lo vamos a platicar en esa batalla, o las batallas contra los persas. Este, un tema interesante es que los, los griegos, o él, perdóname, Alejandro Magno, él une a los griegos junto con Macedonia. Y une a los griegos para ponerse, este, pues, a las vivas, en contra, hacia, la gente de, de los, los persas. Hay una frase bien interesante que, que tiene, que, que dicen, que, que dijo, valga, pues, es que esa historia va, este, que dijo Alejandro. Y esa frase, habla de, Filipo me dio la vida, y Aristóteles me enseñó a vivir. Imagínense la gran trascendencia que marca Aristóteles en la vida de Alejandro Magno. Aristóteles le enseña, pues, múltiples, evidente, cosas a Alejandro Magno. Y dentro de todas sus aventuras que tienen juntos, ¿no?, de enseñanza, hay una parte en donde le dice Aristóteles a él, ¿no? Tus palabras son más importantes que tus actos. Y quien solo sigue sus pasiones no actúa con juicios. Y, bueno, pues, todas estas palabras son parte de lo que resonaban en la cabeza de Alejandro Magno, pues, para llegar a ser el, el gran conquistador con ese imperio, el imperio de Alejandro Magno, que se extendió. Yo les aconsejo que tengan un mapa cerca, en todo este capítulo y el siguiente, para que no se me saquen de onda, porque, muy rápido les digo, si agarran un mapa de Europa, normalmente los mapas de Europa que conocemos ahorita, pues, están cortados. Este, nos lo ponen así como que hasta, hasta Ucrania, este, un pedacito de, 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 de Rumania, y así sucesivamente, este, y un pedacito de Rusia, ¿no? Y ya después nos lo parten en dos, así con un pizcachín de Turquía, nos lo parten en dos, y el otro mapa es el de Asia. Entonces, junten dos mapas, o consíganse un mapa completo, que sea del imperio de Alejandro Magno, porque ahí van a ver, este, toda la parte de Europa, y, y, y de Europa, de Europa del sur, prácticamente, el sur de Europa, pues, en donde está Grecia, precisamente. Y de Grecia, pues, viene toda la parte, ya de, de, de Turquía, que es a donde vamos ahorita, y de Turquía, bueno, ya lo continúa, Pakistán, Afganistán, y así sucesivamente, hasta llegar a la India, ¿no? Este, así que, bueno, traten de conseguirse ese mapa, les recuerdo, pues, antes, estamos hablando de los años 300 antes de Cristo, pues, no se llamaban así, ¿verdad? No se llamaba Afganistán y Pakistán, etcétera, ¿no? Tenían otros nombres, Grecia, sí, Grecia se llamaba Grecia, y Macedonia, pues, se llamaba Macedonia, este, lo cual, ahorita, no, pues, no hay Macedonia como tal, si se fijan, este, ya es territorio de Grecia, ¿no? Pero, bueno, entonces, si no, yo les pongo un mapita, ¿no? Es más, de una vez, son aquí, es, 380 kilómetros, vamos, les voy a poner el mapa, voy a frenar aquí, de modo de aquí que se aguanten todos, yo voy a poner freno aquí, me voy a estacionar, eso es, lo siento, muchachos, aquí voy a frenar, neutral, y les pongo suma pota. Bien, aquí es rapidísimo, pero aquí pueden ver, en el mapa, cómo inicia, del lado izquierdo, este, donde está Macedonia, cómo debajo está, todo el tema de Atenas, ahí está, este, Grecia, obviamente, y, pues, cómo va toda esa ruta, toda esta línea roja, que están ustedes viendo, este, es la ruta que siguió de expansión, Alejandro Magno, entonces, fíjense, el gran territorio que, que gobierna, ¿no? Incluyendo en la parte de abajo, del Mediterráneo, fíjense cómo forma Alejandría, ahí en Egipto, prácticamente, este, y continúa, todo su avance, hacia, Gaugamela, Gaugamela, este, por ahí lo pueden ver, entonces, este, vamos a platicar de todo eso, ahí está Babilonia, también, toma un trascendencia, la ciudad más hermosa de todo el mundo, y, fíjense, continuaba, el, su expansión, hacia, todo ese territorio, como que hoy se conoce como, como Irán, Pakistán, este, etcétera, etcétera, y, pues, ahí lo pueden ir viendo, como la gran expansión de este imperio, de Alejandro Magno, bien, después de que vieron el mapa, ahora sí, vamos a quitar intermitentes, metemos, Splitter 1, Splitter 2, primera, quitamos freno de mano, vámonos, ahí está, bueno, este, pesan, pesan estas alubias enlatadas, 16 toneladitas de alubias enlatadas, que traemos, vamos a seguir, bueno, entonces, les decía, ya habíamos platicado de, este, la recomendación del mapa, este, platicamos eso de, de la frase de Aristóteles, que le dijo, y, hay otra historia interesante, alrededor de, el caballo, en la infancia de, de Alejandro Magno, acerca de su caballo, el nombre de su caballo, era, bucefalo, bucefalo, este, lo cual significa, cabeza de buey, y, bueno, eso es lo que narraba la historia, ¿verdad? a él les va un tema interesante, este, cuando Filipo, el papá de, de Alejandro Magno, pues salía a, a, a las, a los mercados, a hacer las compras y todo el asunto, ahí en, en Macedonia, prácticamente, este, va, ve a esta persona, le pregunta que cuánto cuesta el caballo, el caballo pues cuesta mucha lana, este, el papá, el rey pues, Filipo le dice, pues qué onda, por qué tan caro, ¿no? este, y de dónde viene el nombre, y por qué, y el, el comerciante le comenta, el nombre de bucefalo, pues es, o por la marca de fuego, que trae el, el animal, o hasta por su temperamento, y rudo, que es el caballo, ¿no? este, de lo terco, que es como un buey, eh, pues de ahí sale su nombre, ¿no? de bucefalo. Total, eh, mencionan que nadie lo pudo, nadie lo ha podido montar, domar, y, al final, Alejandro Magno estaba ahí en el mercado, observa la situación, se subió un guardia, se subió otro, etcétera, no lo puede domar, se acerca a Alejandro Magno, y le dice a su papá, permíteme, yo lo puedo, yo, yo me puedo subir al caballo, yo lo puedo montar, déjame hacerlo, el papá le dice, por supuesto que no, si los soldados no han podido, ¿por qué tú si vas a poder? pues Alejandro Magno, debe haber tenido ahí unos 13, 14 años, este, a lo cual le dice, Alejandro, déjame, y si no puedo, te pago lo que cuesta el caballo, y pues Filipo le dice al comerciante, bueno, suponiendo, ¿no?, que cueste un millón de pesos, ¿no?, pues no, no, no te voy a pagar un millón, te voy a pagar 500 mil, porque no quisiera que mi hijo se endrogara tan temprano, a tan temprana edad, pero bueno, pues al final era el rey, entonces se hace lo que el rey quise, este, bueno, entonces, Alejandro, era el único que ya había descifrado, había estado estudiando, mentalmente, pues, cómo domar a ese caballo, se sube al caballo, el caballo lo deja, y a partir de ahí, todos se quedan así de, ¿qué pasó?, bueno, pues él, como siempre digo, ¿no?, no hace arte, el señor, el señor hace ciencia, y analiza, que, a su corta edad, que lo que, a lo que el caballo, le temía, era su propia sombra, y se dio cuenta, al estarlo observando, que los otros jinetes, o soldados, lo intentaban, este, montar, y prácticamente, lo único que hizo, fue, esperarse hasta que una nube, tapara el sol, no hubiera sombra del caballo, y el caballo se dejó, montar, por Alejandro Magno, a partir de allí, pues lo ayudó al caballo, hasta, pues después, sí que psicológicamente, el caballo fue ayudado, por Alejandro Magno, y ese caballo, lo acompaña, Bucéfalo, lo acompaña, durante toda su carrera militar, Alejandro Magno, hasta, bueno, va con él, y llega con él, a la India, o sea, pasan muchísimos años, hasta, bueno, muchos años, hasta llegar a la India, junto con el caballo, ¿no?, con Bucéfalo, pero bueno, esta es una breve historia, del caballo de Alejandro Magno, Bucéfalo, la verdad, me encantó, me encantó esa historia, este, y, regresando al tema, de, este, desde la carrera, y cuando crece, y etcétera, etcétera, recuerden, a los 13 años, pues, este, este, Alejandro Magno, ya tenía como maestro, a Aristóteles, y, entonces, Grecia, en ese momento, en el siglo IV, pues, se está cambiando, ¿no?, hay nuevas corrientes, este, proclaman su democracia, como les dije, ya era un país, que era con democracia, y, y, prácticamente, voy a poner aquí el control crucero, para ya no irme preocupando del acelerador, y, y era el país que donde ya eran escogidos, los, este, los líderes políticos, ya eran escogidos por el pueblo, continúa la derecha, y fue fácil la derecha, mientras que Macedonia, pues, se consideraba, todavía, un centro rural, este, sin mucha, vamos a frenar aquí, sin mucha importancia económica, entonces, Macedonia, pues, empieza a crecer, toma como ejemplo, obviamente, a Grecia, este, el papá Filipo, pues, le mete billetes, ahí, el rey Filipo, le mete billetes a, a la ciudad, ok, aquí vamos a girar, a la izquierda, muchachos, y muchachas, muchachos, y muchachas, están divirtiendo, no, me encantaría poner música, pero no puedo poner, porque, como ustedes saben, si meto música, me banean, este, así que, no puedo poner musiquita, pero, si podríamos poner, lo interesante es que, el, el American, bueno, perdón, el Euro Truck Simulator, tiene, este, sus estaciones de radio, miren, déjenme, les pongo rápido, y todo una, miren, aquí presiono la tecla R, y miren, y todo esto, es radio por internet, entonces, fíjense, actualizar por internet, actualizando, ahí está, y, le voy a dar a play, ahí está, ahí está, ahí está, mientras podemos ir aquí manejando, escuchando la música, ¿no?, a gusto, voy a cambiar de estación, y se escuchan los comerciales, dependiendo de dónde es la estación, en el idioma que, que sea la estación, este, por ejemplo, ese, miren, Stout Radio, no todas suenan, miren, por ejemplo, esa no, no, no está sonando, vamos a la que sigue, miren, Azerbaiyán, Autolive, Azerbaiyán, y cuando entre el narrador, porque pues es transmisión en radio, en vivo, del radio de esa ciudad, este, pues no entiendo nada, ¿no?, pero, me gusta escucharlo, a ver, a ver si escuchamos ahorita, la musiquilla por ahí, no, esa no, a ver aquí, no, tampoco, a ver esta, Warm FM, continúe a la derecha, y continúe recto, vamos para acá, ahí está, chequense esa, vaya recto, ¿qué tal?, si no, esa es la zona del mundo, entonces, ven que interesante, bueno, la voy a quitar, porque, ¿qué tal que me banean aquí el video?, este, no es mi intención, la verdad, simplemente les quiero, les quiero mostrar, que aquí, a ver esa, no, pero no hay narraciones, instrumentals forever, sin, no, esta otra, claro, para esta zona del mundo, donde vivimos, pues no escuchamos mucho, esa música, ¿verdad?, para ver, pero a ver, él es otro, ¿qué tal?, hay de todo, ¿eh?, bueno, listo, muy bien, pues, seguíamos platicando aquí, rapidito, ¿no?, porque hay muchísima, muchísima información, así que pónganse cómodos, nuevamente, déjenme tomar aquí, un poquito, un poquito de agua, vaya recto, vamos rectos, muy bien, ahí está, bueno, les quiero pedir una disculpa, chicos, porque el video no sale, a la hora que les prometí, siete de la noche, este, voy, me retrasé un poquito, me retrasé por carne asada, aquí con mi familia, que me quedó muy rica, by the way, hicimos una picañita, a gusto, este, pero bueno, el objetivo es, liberarlo el sal, para el siguiente sábado, prometo liberarlo bien a las siete, pero bueno, aquí lo pueden ver un poquillo tarde, este, vamos a continuar, miren aquí, saben que, necesito revisar una cosilla, del audio, me voy a detener tantito, aquí adelante, vamos a poner aquí, las intermitentes, espérenme aquí tantito, vamos a ver, muy bien, todo en orden, vamos a continuar, vamos a meter aquí primera, y arrancamos, bueno, les estaba comentando, entonces, Macedonia, pues crece, les digo, el papá le mete la lana, etcétera, etcétera, mejora significativa, en la capital de Macedonia, Alejandro Magno, sigue creciendo, recibe, ya les dije, la mejor educación, pues para, para ser, este, el hombre que Macedonia requiere, y vuelva a girar a la izquierda, pues, es entrenado también, en el combate, cuerpo a cuerpo, en el combate con armas, y pues el papá decía, quien sabe luchar, sabe gobernar, así que, imagínense, el gran entrenamiento, también, no solo, este, de la parte de preparación académica, sino, en, en todo el tema de, de, de lucha, y manejo de armas, ¿no? Ok, vayamos a buscar una nueva ruta. Oh, no, no, esos topes están tremendos. Y pues su padre incitaba, o lo incitaba, a, a continuar siendo, el mejor, de, pues el mejor hombre, ¿verdad? Para poder, este, hacerlo, ¿no? Y pues, el papá también a veces lo consideraba, este, medio débil. Alejandro Magno tiene un hermano, o tuvo un hermano, perdón, pero se sabe muy poco del hermano, la verdad, no, no me clavé mucho en investigar sobre, sobre el hermano, este, sería bueno, si alguien sabe, algo que lo escriba aquí abajo, en el videíto, pero, pues, él era el segundo, Alejandro Magno era el segundo, hijo de, de Filipo, y pues no se sabe, si era, él no podía, el primer hijo no podía ser el, el heredero del trono, de Macedonia, el rey de Macedonia, pues, tal vez, tenía algún tipo de discapacidad, ya sea física, o mental, el, el primer hermano, el cual, pues, todo el esfuerzo, era, para Alejandro Magno, entonces, pues, pues, bueno, esa era la presión, le agregaba, eh, Filipo, su padre, a Alejandro Magno, ¿no? donde, pues, lo incitaba a que siempre fuera, fuera mejor, este, ahora bien, ya platicamos del maestro Aristóteles, perdón, de Socaio Benzebú, a los 16 años, algo interesante, eh, el papá tiene que salir, este, a, a defender, los terrenos, prácticamente, y, a sus 16 años, lo de, lo declaran contra, contra almirante, o, bueno, le dan un título, no de rey, pero, en lo que el papá, este, va a la lucha, está, peso total de 33 toneladas, perfecto, en lo que el papá, va a la lucha, este, pues, a defender, prácticamente, este, los dardaneles, ¿no? eh, que era una zona, donde, propiedad de ellos, donde ya se le andaban colando por allá al papá, y, pues, mientras él los defiende, deja al hijo, ¿no? Entonces, a sus 16 años, ya tenía en sus manos el reino de Macedonia, y tenía que gobernarlo, entonces, esa fue su primer prueba, una de las más importantes de su vida, ¿no? Porque, pues, ahí le manifiesta su papá la confianza, y, y, y todo el asunto, ¿no? que tiene que, que ser para llegar a, a ser el rey de Macedonia. Aquí entregamos el pasaporte, muy bien. Y, eh, en ese entonces, este, los persas, los persas invaden, habían invadido, perdón, ya Atenas, este, queman los templos, destruyen, etcétera, y, pues, los griegos son enemigos, de los persas, ¿no? Pero también consideraban, como enemigo, a, los macedonios, en este caso, al rey Filipo, y, por ende, pues, Alejandro Magno, ¿no? Entonces, le traían también un odio, querían ir en contra de, este, y, pues, no, la realidad es que, el rey Filipo, pues, sí, quería, quería dominar Atenas, también, pero, pues, no se dejaba, en total, después de todo un rollo, ahí, mareador, este, una persona, llamada Demóstenes, del lado de los, este, del lado de los griegos, incita, a que pudieran, a ver, ahí vino como un camión, ahí, vamos a dejar pasar a este compadre, porque voy en sentido contrario, ahí está, creo que desde que salí de la, de la garita, iba en sentido contrario, este, bueno, entonces decía, este, Demóstenes, trata de incitar, a los griegos, a ir en contra del rey de Macedonia, este, y, pues, los macedonios, no se dejan, y con permiso, invaden la ciudad de Delfos, Delfos, era una ciudad, realmente importante, porque ahí estaba, todo el tema religioso, y demás cosas, entre otros, pero, ahí estaba el oráculo, ¿no?, la pitoniza, y toda la consulta con los dioses, y etcétera, entonces era muy importante, la ciudad de Delfos, este, en el ejército, de, aquí tenemos que ir derecho, en el ejército, de los macedonios, pues, solo había gente muy importante, ¿no?, y muy buena, entre ellos, estaba, ¿está preparado para girar a la derecha? Gracias, entre ellos estaba, le digo gracias, entre ellos estaba Clito, Clito fue quien enseñó, toda la parte militar, miren, un minicúper azul, qué bonito está, este, Clito, es quien enseña, todo el asunto militar, a Alejandro Magno, así que era, pues, de confianza, ¿no?, Clito, bueno, había otras personas, como, Parmenioni, y Efestión, Parmenion, perdón, y Efestión, ¿no?, esto sucede, en el año, 238, antes de Cristo, para irlos ubicando ahí, ¿no?, tiene una batalla con Atenas, con alrededor de, 35 mil hombres, de cada lado, decían que iba a ser una batalla, bastante equilibrada, pero no contaban, con la gran estrategia, y habilidad, este, que tenía, en ese entonces, este, ya Alejandro Magno, ¿no?, a su corta edad, y, pues, prácticamente, vencen, y, en ese momento, Macedonia, pues, invita, a que ataquen juntos, a los persas, sabiendo, que los griegos, pues, también traen, un odio, un celo, en contra, de, los persas, ¿no?, por la invasión, que han tenido, por varios años, entonces, ahí preguntan, este, papá Filipo, va a preguntar al oráculo, ¿no?, a preguntar a la pitonisa, y, pues, bueno, esto no ha cambiado mucho, de la actualidad, hacia atrás, o desde atrás, hacia la actualidad, este, los dioses, hablan a través de los sacerdotes, y, la pitonisa, recibe la señal, de los, de los dioses, déjame poner aquí, el control crucero, ahí está, ay, ahora 70, ya que pongo el control crucero, viene otra garita, este, y, los dioses, los sacerdotes, interpretan, lo que la pitonisa, les transmite, ok, y, pues, prácticamente, ellos deciden, qué es, lo que el rey, quiere escuchar, qué tal, entonces, ahí prácticamente, este, les dice, le dicen que, pues, vámonos, no, o sea, vámonos con todo, prácticamente, entonces, lo animan, aquel agarra sus chivitas, y, vámonos, no, este, el rey tiene una auténtica esposa, después, no, perdón, una esposa, una auténtica macedonia, que no es la mamá, obvio, de, de Alejandro Magno, aquí pesamos el vehículo, 33 toneladas, perfecto, vámonos, adiós, no me equivoqué, vamos a seguir, estamos, eso es, bueno, estábamos comentando, el papá, Filipo, tiene, una, una nueva esposa, una nueva esposa, y, pues, en este caso, ambos, tanto Alejandro Magno, como su mamá, Olimpia, pues, se ven amenazados, y, y, ¿por qué? Pues, porque, si el papá llega a tener, un hijo, con esta nueva esposa, ese hijo, si es una real sangre, macedonia, ¿no? Este, porque la chica, si era macedonia, de macedonia, y la mamá, no, total, este, al final, Alejandro, se enoja, porque lo, lo ve ahí, en esa reunión, lo detecta, discute, Alejandro, con su papá, este, su papá, le, le dice, pues, aquí se hace lo que yo digo, y lo siento, Alejandro le exige, que él iba a ser el, el, el siguiente rey, de macedonia, este, para eso se había preparado, para toda la vida que llevaba, y, pues, el papá le gritonea, etcétera, etcétera, gran discusión, por decir, que asunto de, de bronca mundial, ahí entre ellos dos, y, sale, Alejandro Magno, del, de, de macedonia, se van y se exilian, y se exilia con su madre, bueno, junto con su madre, o sea, salieron su mamá y él, y se van y se exilian, ¿no? Este, aquí, ¿qué onda? ¿Qué estaba la policía? y, bueno, en ese exilio, este, ambos se van a, hacia la ciudad, o al, pues, de donde era, la patria de la mamá, que la patria de la mamá, era Epiro, la ciudad de Epiro, entonces, pasan bastantes años, en donde, el papá, y Alejandro Magno, Filipo, y Alejandro Magno, no tienen contacto, hasta que, el papá comienza a planear, la batalla contra los persas, llama a Alejandro Magno, y a la, y Alejandro Magno, pues, no está muy, bueno, él quiere accederlo, él quiere ir, se siente honrado, de que su papá, lo mande a llamar otra vez, la mamá, pues, no le hace muy feliz, ese llamado, porque, pues, la mamá sabe, que en cuanto, que si el primogénito, el otro, la otra persona, la otra esposa, tiene un hijo, pues, Alejandro Magno, ya no será el rey, ¿no? este, y ella, pues, perdería cualquier protección, por lo tanto, la mamá, pues, también está haciendo su plan, entonces, resumido, Alejandro, no acepta esa invitación, otra vez, pasa un año, no sucede absolutamente nada, hasta que, mandan otra vez por él, se reconcilia finalmente, van, etcétera, y, en la boda, bueno, es un evento, no me acuerdo si es la boda o no, pero en un gran evento, en donde, demuestran, que, Alejandro Magno y Filipo, pues, se han reconciliado, este, en eso, pues, matan al papá, matan al rey Filipo, entonces, no dan tiempo, a que ni siquiera tuviera un, otro hijo, ¿no? con la nueva esposa, este, por lo tanto, dicen que, la historia mencionan, que, pues, aparentemente, se les investigó, obviamente, ellos eran, tanto, Filipo, perdóname, Alejandro Magno, como su mamá Olimpia, pues, tenían, algo que ver, con la muerte de Filipo, pero, pues, nunca se comprobó nada, así que, mientras moría, el papá, lo mató un guardia, de los, que tenía ahí muy cerca, mantente a la izquierda, gracias, lo mató un guardia, y, nunca, se resolvió el caso, al final, ahí mismo, Alejandro Magno recibe el anillo, y Alejandro Magno recibe el reino, ahí le dice al papá, a quien, que se lo deja, a él, entonces, a partir de ahí, Alejandro, ahora, era el rey de Macedonia, y es lo que estaba esperando, en ese momento, Atenas, se entera, que Filipo muere, o es asesinado, consideran una coyuntura perfecta, para deshacerse del yugo, de Filipo, de Filipo, y el cual, pues, había conquistado, ya habían llegado, a la ciudad de Elfos, y todo eso que les platiqué, entonces, se tratan de levantar, se tratan de rebelar, en contra de, mantente a la izquierda, Alejandro, pues, entra, trata, de decirles, aguanten, habían firmado, un acuerdo, con Filipo, con el rey, pues, acuerdo que respetan, se enfrentan, en la ciudad de Tebas, Alejandro Magno, bien estudiado, como, como lo saben, este, trata de resolverlo, primero, por diplomacia, no le aceptan, su diplomacia, les dicen que, pues, antes se enfrentan, antes de caer, otra vez, en el yugo, y aceptar, ser derrotados, este, sin pelear, y, y, Alejandro Magno, no se toca, el corazón, ni tantito, y se va, con Tokio, se va con todo, hacia, así, contra Tebas, ¿no? Entonces, castiga fuertemente a Tebas, en esa, en esa, pues, prácticamente invasión, porque no fue una batalla, ¿verdad? Llegó, invadió, y arrasó Tebas, mató alrededor de 6 mil personas, y fue una gran señal, para reafirmar el liderazgo, en toda la zona, hacia todas las ciudades de Atenas, ¿ok? Por lo tanto, en ese momento, pues, Atenas, se pone nuevamente, a disposición, apoya, le manda su cartita, aquí algo pasó, a ver, uy, 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 ah, es que están reparando la carretera, ¿qué onda? Pensé que ese camión venía al revés, dije, órale, qué, güey, sí, güey, dije, qué pasó, bueno, muy bien, vamos a continuar aquí, vamos a meter la décima, si me están reparando ahí la carretera, muy bien, ahí estamos, entonces, pues, otra vez, Atenas dijo, ay, caray, mejor me hago para atrás otra vez, y me pongo a disposición de este caballero, que viene con todo, ¿no? entonces, este, el rey de Macedonia, pues prácticamente se gana todo el respeto de Atenas, habla con ellos y les dice, qué onda compañeros, ¿por qué no nos unimos contra? ¿por qué no nos unimos contra los persas? a lo cual, pues juntaron fuerzas y demás, y ya una vez que había, así que la resistencia interna se había calmado, pues, la paz internamente está a gusto, estás bien, y ahora sí, vamos a prepararnos para ir hacia el exterior, ¿qué significa? vamos por todo, voy por ti, persa, ¿no? a todos los persas, entonces, este, pues, se preparan para irse hacia la costa de los Dardanelos, que es la actual Turquía, justo a donde vamos, chicos, es más, creo que ya llegamos, ¿no? a ver, espérenme, voy a poner el mapa, sí, ya pasamos desde hace rato, uy, ya estamos a terminar, este, oigan, ya vamos a acabar el viaje, miren, nos queda bien poquito, no, ahorita nos falta mucho de qué platicar, pues, como les dije, por eso es que esto iba a ser parte 1 de 2, me voy a ir más leve, para poderle avanzar, entonces, se empiezan a preparar, llegan a Turquía, a la actual Turquía, vamos aquí a la derecha, a ver, ahí está, llegan a la actual Turquía, este, y pues, se preparan para toda su lucha, ¿no? los persas, los persas, en esa época, eran los más temidos, ellos estaban, tenían un ejército, y el control, y repartidos en tres continentes, en cordilleras, pues, pues, casi inaccesibles, prácticamente, este, lo cual iba a dificultar mucho, y pues, por supuesto, ellos tenían Babilonia, Babilonia era considerada como su segunda capital, este, el rey Darío, en este momento, acá en, en los persas, vamos hasta acá, hasta la derecha, este, el rey Darío, se le consideraba, el rey, de reyes, en ese momento, entonces, el ejército del rey Darío, tenía, más de 300 mil hombres, con los cuales, pues, infligía todo el terror, en esa zona, conquistaba, y era muy poderoso, entonces, considerar el enfrentamiento, entre Alejandro Magno, contra, todo el imperio persa, pues, era así como enfrentar a David, contra Goliat, porque recuerden que Alejandro Magno, no tenía 300 mil, 300 mil miembros en su ejército, o sea, Alejandro Magno andaba por ahí, de los 45, 50 mil elementos, pero tenía una estrategia, era un gran estratega, entonces, este, Alejandro, Alejandro Magno, lo que quería era, venganza, de Grecia, contra los persas, o sea, imagínense, el gran daño, que han hecho, este, en esa época, los persas, a Grecia, que Alejandro, lo agarra como bandera, y con todo, entonces, Troya, ya va, sigue avanzando, Alejandro Magno, este, conquista la ciudad de Troya, ok, y en Troya, pues, él sabe muy bien, que está la tumba de Aquiles, en la tumba de Aquiles, pues, rinde tributo, como debe ser, para él, este, bendice sus armas, pide protección, porque, pues, va a empezar lo más duro de todo esto, ¿no? Y necesita la ayuda de los dioses, para vencer a los persas. Continuamos aquí, por donde, mira, aquí salgo a la derecha, y luego a la izquierda, perfecto, perfecto, mantente a la izquierda, continúa, continúa avanzando, y ahora, este, Alejandro Magno, se enfrenta, eh, a unos mercenarios, los cuales, se le informa a Darío, que estos mercenarios, han sido vencidos, este, Darío, el rey de reyes, de los persas, toma en ese momento, la decisión, de, enfrentar, él con su ejército, ya no con, con mercenarios que él mandaba, este, vamos a ver si aquí pongo la vuelta a la derecha, los, los enfrenta, los decide enfrentar, y decide salir, al campo, de batalla, ¿no? Entonces, aquí, vámonos para acá, uy, casi chocó con ese cúmpado, ahí está, entonces, este, cuando, cuando, avanza, en lo que le dicen, de que derrota a los mercenarios, le dicen a Darío, oye, pero no solo los derrotó, con su tema táctico, y de gente, ¿verdad? Porque no son, los derrotó, con otras tácticas, ¿no? ¿Y cuáles eran, otras tácticas? Prácticamente, recuerden al principio, lo que les dije, lo que Alejandro Magno pretendía, ay, ya se me apagó aquí el camión, ya no encendí, otra vez, se quema el piocho, ahí estamos, lo que Alejandro Magno, práctico, que la canción, pues que estoy atorado, ¿o qué? A ver, espérenme, ah, sí, pues con razón, chicos, a ver, vamos a darle para atrás, mira nada más, qué cochinada, vengo haciendo aquí, ay, y sigo haciendo, espérenme, 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 muchacha del GPS, porque aquí ya estoy haciendo, mira nada más, mira nada más, espérenme, déjenme corregir aquí, no es que está haciendo tiempo, ¿verdad chicos? pero es que, se me fue hecho aquí la cosa, ok, el volante, el volante, les dije, ¿no? que en otro capítulo, que puse bastante real aquí, el asunto del volante, lo puse bastante duro, y cuando tengo que dar a vuelta, a ver, déjame dejar pasar a este compadre, ahí está, déjame quitar de aquí, entonces me tengo que hacer así allá chicos, ahí está, bueno, para que vean que, todos los viajes son perfectos, mira, voy a dejar pasar a este compadrazo, al fin que, yo me tengo que pegar, hacia este lado, ahí está, listo, vamos a meter dos, ahí estamos, ahora sí, medio incómodo aquí la entrada, ahora, vamos a darle toda la vuelta, ahí, si pasamos, listo, enderezamos, ahí estamos, ahora sí, eh, que huele, como vieron ese movimiento, eh, muy sucios, bueno, les decía que, este, Alejandro Magno, iba conquistando, los diferentes países, con su estrategia, esto le informaron a Darío, y lo que le dijeron a Darío, fue, prácticamente, les prometía, democracia, para cada región, mientras, lo dejaran pasar, sin enfrentamiento, recuerden que en ese momento, la democracia en Grecia, ya se hacía, entonces, ya tenía el modelo armado, ya le decía, así como en Grecia, y todos vamos a estar mucho mejor, verdad, y ya no vas a tener que pagar tributo, al rey Darío, porque vamos a hablar por democracia, tú vas a escoger a tu gobernante, este, y lo cual, pues eso, a la gente le gustaba, ¿no? ¿Recuerdan la película, de los Juegos del Hambre? Has llegado a tu destino, su guía de ruta, ya está terminada. Gracias, la película, de los Juegos del Hambre, donde había que pagar tributo, bueno, pues eso, están de acuerdo, que se aparece hoy, también en día, ¿verdad? Hoy tenemos que pagar tributos, también, este, llámenle, como le quieran llamar, pero, vamos a estacionar el camión, mientras seguimos platicando, si lo queremos estacionar nosotros, ahí estamos, este, lo tengo que estacionar allá del lado izquierdo, muy bien, vámonos, entonces, este, y el siguiente, punto que les prometía, es justo ese, no pagar más tributos al rey, aquí es importante mencionarles, que, este, en esos tributos, pues, los 28 pueblos, entre otros, que conformaban, toda la, el imperio de, de los persas, cada año, en año nuevo, tenían que llevarle regalos al rey, entonces, pues, prácticamente, ahí hacía su presupuesto, el rey, este, su presupuesto anual, y se armaba de cositas, pues, para poder, este, servir, pero entonces, pues, imagínate la opresión, que le, les ponía a todos los pueblos, ¿no? Bueno, aquí ya me subí a la banqueta, chicos, vámonos afuera, para estacionarnos, y, yo creo que, vamos a ir concluyendo, vamos a ir cerrando, la charla de hoy, este fue, el capítulo, parte 1, así que, ahí les voy, se va a poner, bueno, el siguiente capítulo, no se lo pueden, vean, porque esto es solo, la punta del iceberg, de todo lo que hizo Alejandro Magno, este, ay, ay, venen, venen, que estoy aquí, distraído, no, ya no entré, hombre, ahora sí, ahora sí les quedé mal, muchachos, pero aquí me emparejo, miren, ahí está, listo, bueno, el siguiente les estaba comentando que, Darío sale a la guerra, finalmente, les digo que decide salir a la guerra, Alejandro sigue avanzando, y, se sitúa, en un lugar, llamado, Gordión, este, ahí, en Gordión, hay una historia interesante, que es acerca, del nudo gordiano, y, eh, mencionan, ahí en el nudo gordiano, que, el que lo desate, el que logre desatar ese nudo gordiano, que está puesto en una, en una carreta, este, será aquel, que, conquiste, todo, el imperio persa, eso le cuentan, ahí, Alejandro Magno, frente al nudo, Alejandro Magno, a ese nudo, no se le veía, ni, forma de, de, de inicio, ni fin, de poder deshacerlo, este, manualmente, y, Alejandro Magno, agarra su espada, bueno, la espada de la persona, que estaba ahí, y, mocos, le da un llegue al nudito, lo rompe, y, pues, la señal es clara, la señal es, voy por todo, voy por persa, y no me importa que digan, que si lo tengo que desatar o no, lo voy a hacer, a mi manera, como, pues, aquí está mi violencia, no, a eso vengo, con este ejército, pues, ya estacionamos el camión, chicos, vamos a, bajar, los patines, de la caja, y listo, hemos llegado, voy a concluir ya, con lo siguiente, desate el nudo, y aquí los voy a dejar bien picadotes, mientras, vamos a buscar, algo que comer, porque, son, tres, dieciséis de la tarde, aquí en el simulador, vamos a decirle drive, otra vez, ahí estamos, muy bien, ponemos primera, sacamos clutch, y listo, va a apagar las luces, ahí está, este, vamos a buscar algo de comer, mientras, los dejo aquí picadones, porque, déjenme les digo, que, a partir de allí, desate el nudo, y, empiezan a caminar, todo el imperio de Alejandro Magno, empieza a caminar, hacia la frontera, entre Turquía, bueno, lo que hoy es Turquía, y, Siria, y adivinen, en dónde estamos, que les dije, que en dónde estábamos, aquí les va el mapa, ahí estamos, Istambul, estamos en Turquía, claro, llegamos hasta aquí, verdad, este, ya los chicos de, SS Software, no nos han hecho, todo lo demás de Turquía, que es hacia acá abajo, que me encantaría hacerlo, y recorrerlo, pero bueno, este es el pedacito de Turquía, que nos han obsequiado, en los mapas, este, lo cual se agradece, realmente, pero bueno, este, les decía que, entonces empiezan a caminar, llegan al territorio, o la ciudad de Isos, Isos, con doble S, y ahí, tienen un, un gran enfrentamiento, en donde Darío, que ya había salido a la guerra, lo está esperando, con más de 70 mil, guerreros persas, pueden ustedes creer, 70 mil, y les he venido diciendo, que Alejandro Magno, caminaba, o recorría, con solo un ejército, de a lo mucho, 45 mil hombres, este señor, lo estaba recibiendo, con 70 mil, así que, numéricamente, eran, por muchísimo, superado, pero Alejandro Magno, con toda la inteligencia, que siempre ha tenido, la estrategia, y la velocidad, de su caballería, en el año, 333 antes de Cristo, logra, que, Darío, huya, de esa batalla, y se considera, que es la primer batalla, que Darío pierde, donde él, sale a luchar, y donde Alejandro Magno, pues ya le va contando, ya van 1-0, prácticamente, y le va minando, entonces, posterior, ya vienen, vienen otros, otros temas, más adelante, este, les adelanto tantito, llega Egipto, ya, llega Egipto, Alejandro Magno, miren, aquí me voy a ir, hacia la izquierda, chicos, porque ahí en el mapa, nos dice que está en gris, y que no la hemos recorrido, así que, me voy hacia la izquierda, y luego a la derecha, y vamos viendo, que nos depara el futuro, este, pero muy bien, pues, miren, allá hay una mezquita, supongo, se llaman, oh, qué bien, está aquí la ciudad de Turquía, eh, digo, Istambul, aquí en Turquía, oh, miren, este, el freeway, excelente, cuánta historia hay aquí, y se imaginan aquí, Alejandro Magno, recorriendo, no estas calles, verdad, pero recorriendo con Balcebú, uff, este, bueno, les dejo un pedacito más, que es, cuando llega Egipto, en Egipto, pues ya, toda su, su, este, su estirpe, pues ya se sabía, de Alejandro Magno, todas sus conquistas, sus conquistas, y Egipto, pues se le pone a modo, ¿no? Egipto dice, bienvenido, mi querido Alejandro Magno, incluso recibe, el título de faraón, en Egipto, y si no sabían, el que te declaren, como faraón, en una ciudad, prácticamente, vamos para acá, en una ciudad, en Egipto, prácticamente, eres un dios, en vida, entonces, imagínense, la trascendencia, el nivel, en el que ya se manejaba, nuestro, ahora sí que se manejaba, mi tocallazo, tocallacísimo, del alma, Alejandro Magno, ya siento que lo quiero, este, y, y, pues bueno, ahí mismo, este, forma, en todo, en Egipto, forma la ciudad de Alejandría, los recursos de Egipto, y del oriente, pues ahora son, parte de él, miren, ahí hay un, departamentos de, habitación, porque hay un joyito, para niños, miren, este, en donde, ¿qué onda? ¿Puedo ir para allá? Ah, no, bueno, aquí estamos conociendo la ciudad, este, prácticamente, pues ya se genera, y se une el gran puerto, que tiene Egipto, etcétera, etcétera, y pues, se hace la alianza, con los persas, así que, aquí le vamos a dejar, chicos, este, es un placer, haberlos tenido por aquí, de verdad, no se pueden perder, el siguiente capítulo, en Trucks and History, aquí, les sueno, el, los, las bocinas, ahí está, del camión, encendemos, las luces del camión, festejando, que ustedes están, aquí, con nosotros, ahí lo tienen, prendo la torreta, y esto es solo, para decirles, gracias, chicos, de verdad, denle like, y compartan, no les, ahhh, ahhh, por ir aquí de Brent, jajajaja, ya choqué, órale, órale, a ver, ay, 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 miren, ya que desahacé, estoy haciendo aquí, bueno, se me dañó el camión, por un 2%, creo, sí, de modo, al rato, la llevamos a reparar, este, bueno, pues, esto es en vivo, como les dije, esto es, Trucks and History, así que, muchas gracias, chicos, que tengan, excelente, fin de semana, y nos vemos, en el siguiente episodio, con, la parte, número 2, de este capítulo, de Alejandro Magno, Macedonia, Turquía, y, Amex, Trucks and History, gracias, y adiós. Gracias, y adiós. ¡Gracias!